Ya sabéis que el año pasado, porque lo comenté aquí además, yo creo que también en una de estas de compartir, pues baja por ansiedad en el trabajo, estuve tres meses, ya sabéis que tuve una situación un poco complicada, no supe gestionarlo bien, me dio un ataque de ansiedad y estuve tres meses sin poder trabajar. La verdad es que fue un momento súper difícil y súper duro, pero por otro lado sentí mucho la presencia del Señor, sentí como el Señor me estaba cuidando, me estaba protegiendo, me daba fuerzas, mi oración, yo lo sentía cerca, y yo he sentido que el Señor me ha ayudado a librar las batallas y a ganarlas, y han sido momentos duros, pero a la vez de mucha bendición, de muy sentir cerca al Señor. Y curiosamente, después de… bueno, ¿os acordáis que Luis comentó una vez en una predicación que tenemos una batalla en este mundo y hay que protegerse con una armadura, hablar de la armadura del Señor y las batallas? Y así es curioso porque yo me siento que después de esa batalla que yo lidié con el Señor o el Señor lidió conmigo y ganamos, salimos vencedores, siento que mi armadura está por los vuelos desgastada y siento que tengo que reconstruir otra vez, porque ahora me pasa que me pongo delante del Señor y lo que tengo es oscuridad, es como… bueno, ahora tengo que reconstruir y lo primero que tengo es oscuridad, es como no sé por dónde tirar, no sé por dónde ir, no sé cómo hacerlo, como que no tengo luz. Y yo creo que… y es un poco lo que yo os traigo, porque siento que esto de no tener luz es bastante frecuente y forma parte del proceso de la fe, de tener momentos en nuestra vida en que no sabemos por dónde tirar, que no sabemos qué hacer, que parece que el Señor se muestra a todo el mundo, pero a ti no, que todo el mundo tiene muy claro que Dios existe, pero tú no, que Dios… Porque hablamos mucho de… tú tienes un llamado, tienes una misión específica para ti, el Señor… no sé qué, pídele al Señor los dones, como que estamos como siempre en un discurso que parece que es muy fácil. No, no, si yo quiero saber cuál es la voluntad del Señor, pero es que yo no la oigo, ¿vale? No la veo y no tengo luz, ¿no? Y yo creo que esto le puede pasar a mucha gente y es por eso que al final he intentado un poco, pues bueno, algunas cosas que pienso al respecto, porque todavía estoy en ello, no penséis. Y por si alguno le puede servir, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado muchísimo la atención como San Pablo en el hecho de los apóstoles, esas cartas, habla con una familiaridad del Espíritu Santo tremenda, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo nos impidió ir hasta allí, o quiso que tal. Y a mí me sorprende también, pues eso, ¿no? Que hay gente que se siente muy cercana al Espíritu Santo y nota como mucho su presencia y como le guía, como la acompaña y otra gente que no lo tiene, ¿no? Que no tiene salud, no tiene esas inspiraciones y la verdad es que yo no sé por qué pasa, ¿vale? Yo no sé por qué hay unas personas que tienen y otras que no tienen. Pero sé que no debo sentirme culpable, eso sí que lo sé, que no debo sentirme culpable por no tener luz y por no saber qué es lo que quiere el Señor de mí ni por no saber cuál es tu misión, ni por no saber cuáles son tus dones. No es una cosa de la que creo que tenga que sentirme culpable. Porque no creo que sea consecuencia de que no estoy haciendo bien las cosas. No creo que si tú haces bien las cosas el Señor te da luz y si no las haces no te da luz. No creo que vaya por ahí. No creo que sean situaciones que nosotros podamos provocar. Por ejemplo, me venía mucho a la cabeza la historia de Tobit. Es un libro precioso. Y Tobit dice la palabra de Dios que él caminaba por caminos de verdad y de justicia. Era un hombre que se esforzaba por cumplir la ley. Era un judío que iba al templo, adoraba al Dios verdadero, daba limosna, daba los diezmos, acogía a los pobres en su casa, daba sepultura a los muertos y se quedó ciego. Entonces, yo no creo que fuese... Los judíos pensaban que cuando te pasaban estas cosas era consecuencia de un castigo. Nosotros sabemos que eso no es así. Yo no sé por qué él se quedó ciego. Pero desde luego creo que no fue consecuencia de que él hiciera algo malo. No lo sé, pero creo que no va por ahí. De hecho, me llama la atención porque su ceguera, aunque él estuvo cuatro años de oscuridad y su familia lo pasó muy mal, su mujer se tenía que poner a trabajar y un montón de cosas, lo cierto es que luego fue bendición para su familia. Hay una historia preciosa de bendición con su hijo, con la que luego será la mujer de su hijo, el ángel del Señor estuvo en su casa y... Entonces, bueno, esta es la primera idea, ¿no? La otra idea es que a veces pensamos que las personas que están más cerca del Señor son las que más luz tienen, las personas más santas, más ungidas. Hemos hablado muchas veces de, ay, tienes que hablar con esa persona porque es una persona de oración, es una persona muy ungida, ¿no? Como que parece que esa persona tiene toda la luz. Y yo creo que tampoco es así. O no siempre. Porque el Señor hace lo que le da la gana. Y como le da la gana y con quién le da la gana, ¿no? Pablo, precisamente, era un pecador cuando vio al Señor. Y se quedó ciego precisamente por estar muy cerca del Señor. Se quedó ciego por estar muy cerca de la luz. Y a mí esto también me gusta recordarlo, ¿no? De que no siempre las cosas son como nosotros pensamos. A lo mejor a nosotros nos pasa como a Pablo, ¿no? Que necesitamos morir a lo viejo. Por eso el Señor nos da esa ceguera, ¿no? O necesitamos abrirnos a una realidad nueva. Necesitamos tener un tiempo para prepararnos, para interiorizar. Yo no sé por qué Pablo se quedó ciego, ¿no? Pero a lo mejor necesitaba tener una mirada nueva para la vida nueva que el Señor le tenía preparado, ¿no? Y a lo mejor puede pasar que a nosotros vayan para ahí los tiros. No lo sé. También creo que la oscuridad no es ausencia. Yo creo que Dios está contigo. Le veas o no. Le sientas o no. Él está contigo. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando decía el Salmo que ha leído Wada, si vas allí, ahí está el Señor. Ahí está contigo. El Señor está contigo y no te va a dejar ni te va a abandonar jamás. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Yo no creo que el Señor esté solo al lado de aquellas personas que le ven, que lo sienten, que sienten su cercanía, que tienen la certeza de que Él está allí. El Señor está al lado de cada uno de nosotros. Pensando en esto, me venía el pasaje de Maús, ¿no? Las otras personas que van por el Maús, ¿no? O el camino, que Jesús está con ellos, Jesús les acompaña, les explica las Escrituras y ellos no les reconocen. Y yo creo que a nosotros nos puede pasar igual, ¿no? Que el Señor esté a nuestro lado, nos esté acompañando y nosotros no sepamos verlo. No sepamos reconocerlo en nuestro camino, pero Él está ahí. Entonces, la oscuridad no es ausencia. En la oscuridad el Señor te cuida, está contigo. Donde tú vayas, Él estará. También creo que es importante cuando tengamos esta falta de luz, falta de oscuridad, rodearte de luz. Creo que es bueno que busquemos situaciones, personas, ciertos lugares, hermanos. Creo que debemos de rodearnos de seres de luz, seres de luz. Para mí, los hermanos son esas bombillas que el Señor pone en tu camino de oscuridad, ¿no? Y que te van alumbrando el camino y ayudándote a ver de que Dios existe. Porque si a veces, cuando vemos al Señor actuar en los hermanos, a mí me ayuda. Porque siento que el Señor existe para Él y para mí, aunque yo no sepa verlo en mi vida. Y entonces, yo creo que nos necesitamos, ¿no? Necesitamos ver como sus hermanos y ayudarnos, a ver si me voy a explicar, a juntarnos a ellos. Hablar de lo que el Señor nos bendice. Juntar de esas personas que están tomando decisiones o que están siendo fieles al Señor. Por ejemplo, para mí ha sido de mucha bendición el retiro que hicimos aquí con el tema de Aitor, la cultura de adoración, porque es que yo veía como el Señor estaba tocando a las personas y mi corazón se llenaba. ¿Sabes? No hacía falta que el Señor me tocase a mí. Yo viendo cómo tocaba a los hermanos, ya sentía que el Señor estaba ahí, ¿no? Y cuando tú no tienes luz en tu vida, ver cómo hay hermanos que la están teniendo, es de bendición. Pues cuando hemos estado en Valencia, ver que los hermanos de Valencia se están asentando, están siendo fieles. Eso llena mi corazón de luz. La decisión de Carlos o de Rocío, tanta gente que toma, no sé, opciones, me da luz. Yo creo que nos tenemos que rodear de seres de luz. Dice la palabra de Dios en hebreos, ¿no? Fijémonos los unos a los otros para estimular nuestra caridad, nuestras buenas obras. Animaos unos a otros. ¿Hay que tener las cosas claras para caminar? Me preguntaba yo, ¿no? ¿Hay que tener las cosas claras para seguir avanzando en las cosas del Señor? Pues yo creo que a veces sí y yo creo que a veces no. Yo en mi vida, de fe, he tenido momentos, porque son muchos años ya, me convertí cuando tenía 19 y tengo 44, así que echar la cuenta, pero muchos. Y yo en todos estos años, ha habido momentos en que he sentido que el Señor me pedía cosas, sentía que el Señor me daba luz, que tenía que dar pasos. Y yo he hecho las cosas de manual, ¿vale? O sea, quiero decir, con oración, con dirección espiritual, con acompañamiento, con discernimiento, personal, comunitario, o sea, todo de manual, ¿vale? Pero luego resulta que no salió como yo esperaba. Pero no solo una vez, sino varias, no penséis. Y siempre he pensado que lejos de amargarme por no haber salido las cosas como yo esperaba, en el fondo me ha ayudado mucho acercarme más a Dios, en el sentido de que siempre he pensado de que cada decisión que yo he tomado, si mi intención era buscar al Señor, buscar la voluntad del Señor y esforzarme en agradar a Dios o en hacer aquellas cosas que pensaba que eran de Él, siempre he pensado que cuando lo hacía de esta manera, el Señor me bendecía haciendo eso, aunque no fuera lo que Él quisiera, que quisiera. No sé si me explico, ¿verdad? Me acordaba mucho de la palabra de Dios, Romanos 8, 28, 30. Hay varias traducciones, pero la mía es esta, ¿no? Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Entonces, si yo pensando que tengo luz, todo lo que yo hago, el Señor utiliza para bien, porque yo busco el amor de Dios, si no tengo luz y también busco de alguna manera hacer la voluntad de Dios, ¿cómo no lo va a bendecir el Señor? Si yo lo que quiero es seguirle, si lo que quiero es servirle, si lo que quiero es ayudar a los demás, si hay que esperar a tener luz para avanzar, pues no lo sé. Yo creo que el Señor sacará algo bueno cuando sin tener luz hay cosas que tú haces por el reino, para ayudar a otros. Creo que no es bueno vivir paralizados. No creo que sea bueno. Entonces, de alguna manera hay que avanzar. Y si no es el buscar al Señor y las cosas que le agradan, hay otra cosa que a mí me pensaba y me venía mucho a la mente, ¿no? Porque creo que no se puede esperar eternamente a tener luz, esperar a qué debes hacer. Pensaba que hay cierta urgencia en este mundo. A ver si me voy a explicar. Yo no sé si la fe se basa en certezas o en decisiones. Porque yo creo que hay gente que puede decidir optar por Dios sin tener la claridad absoluta de que Dios existe. Porque decide en algún momento dado dar el paso. Y además creo que hay cierta urgencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Por eso creo que no podemos estar paralizados, esperando a tener luz, a tenerlo claro, a que el Señor nos ilumine, nos hable, nos cuente, nos diga. No lo sé. Pensaba mucho en Neemías. Mirar, Neemías, lo que le movió a Neemías fue el dolor que él tenía por su pueblo. Yo no sé lo que tienes en tu corazón, pero puede ser lo suficiente como para seguir avanzando. A Neemías vienen y le cuentan lo que está sufriendo su pueblo y que Jerusalén está destruida. Él llora amargamente, dice la palabra de Dios, llora amargamente. Yo entiendo que eso le duele profundamente en su corazón. Y dice esto. Te pido que estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Haz que tenga éxito. A ver si me vas a explicar. No es que el Señor le diera una misión y él se pusiera a hacerlo. No, no. Él sintió dolor en su corazón porque alguien le contó la necesidad de su pueblo y le pidió al Señor que le bendijera. Yo creo que esto nos puede pasar a nosotros. Que hay que mirar a ver qué hay en nuestro corazón, qué nos mueve. Y si es un dolor y es una carga que tienes ahí, tirar adelante y pedir al Señor que te bendiga. Él se lo pide al rey. El rey le nota triste. El rey le nota triste. Le dice qué le pasa y se lo cuenta. Y el Señor le da, el rey le da la libertad y le da cartas para que vaya y haga su obra. A mí esto me toca mucho el corazón. Porque yo pienso que tengo cosas en mi corazón que pueden ser suficientes como para yo seguir avanzando aunque no tenga la luz suficiente para saber si es de Dios al 100%. Creo que es bueno que nos preguntemos que hay en nuestro corazón que nos puede ayudar a salir, a seguir dando pasos. A lo mejor no tienes luz, no tienes en tu corazón algo que te mueva, pero puede que haya a tu alrededor una necesidad que nadie esté haciendo, que nadie esté ocupando, que nadie esté cubriendo y que tú decides hacerlo. Aunque no tengas claro si Dios te lo pide, pero hay una necesidad y tú la haces. Y dar respuestas a esa necesidad. Y yo creo que eso también puede ser de bendición. Neemías en un momento dado dice Dios del cielo es quien nos dará éxito. El Dios del cielo es el que nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. O sea que yo sí que creo que se puede seguir avanzando aunque no tengas luz y claridad. Solo hay que ver que te puede mover o salir de ti, ¿no? Ya voy terminando. Yo creo que incluso en la oscuridad tú puedes ser luz para otros. Que esto va ligado también a lo anterior. No, es que yo no tengo claro. ¿Cómo voy a ayudar a los demás? Puedes en tu oscuridad dar luz a otros. De muchas maneras. Yo pensaba mucho, es muy evidente, en la madre Teresa de Calcuta. Evidentemente. La santa Teresa de Calcuta. Ella vivió, no sé, tropecientos años en oscuridad. Pero muchos, ¿no? No cuatro como Tobías, no. Como Tobías, muchos, muchos años. Y el Señor le pidió que fuese luz donde la pobreza era más terrible, ¿no? Y que fuera la luz del Señor allí, ¿no? Y ella vivía en oscuridad. Y fue posible. Yo creo que si nosotros, aunque no hagamos cosas extraordinarias, como hizo la madre Teresa, si nosotros nos esforzamos en buscar, en amar a Dios, en amar a los demás, si nos esforzamos en ser fieles al Señor, en practicar la justicia, yo creo que nuestra vida puede ser de bendición para otros. Yo muchas veces pienso en hermanos míos. Igual que he dicho antes que hay hermanos que dan pasos en fe muy importantes y que son luz, creo que hay hermanos que se mantienen fieles que son luz para mí también. Por ejemplo, ¿no? Yo veo muchos hermanos que tienen una enfermedad, que tienen problemas en el trabajo, con sus hijos, con su matrimonio, que llega un viernes a las ocho de la tarde, que están cansados, que han tenido una semana terrible y vienen aquí a la asamblea. Son fieles al Señor, son fieles al compromiso que han adquirido ante Dios y ante los hermanos y están aquí, como pueden, alabando al Señor por lo que Dios es, ¿no? Para mí eso es luz. Mucha luz. Hermanos que se mantienen fieles, pues no solo a la asamblea, pues una célula, un ministerio que, a pesar de sí mismos, a pesar de lo que tienen encima, pues sigue adelante, ¿no? Con esa opción que han tomado, ¿no? Y yo creo que eso es luz. A mí por lo menos me ayuda mucho, ¿no? Porque yo creo que son actos de amor, de sacrificio, son actos de compromiso. Y yo creo que todos podemos ser luz, ¿no? Aunque tú estés en la oscuridad, siempre tienes algo que aportar. Una sonrisa, una oración, un abrazo, una acogida, no sé. Al final, Madre Teresa, vale, hizo un montón de cosas, pero en el fondo, ella dijo que sí al Señor y fue fiel, aún en la oscuridad. Y, no sé, era un poco muy resumido, ya sabéis que yo luego voy acortando. Pero, ojo, sobre todo que no nos paralice, ¿vale? Que no sabemos cuánto va a durar la oscuridad. A lo mejor forma parte de tu proceso, a lo mejor va a formar parte de tu vida, no lo sé, pero sí sé que el Señor puede hacer grandes cosas a través de ti, lo veas o no, a través de ti y contigo. Así que, nada, no nos quedemos quietos y parados. Ánimo. 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 Gracias.